Este es Charlie Eco3 Romeo del Alfa o CD 4x4 En un reporte de cocinillas nómado Vamos a ver primero en este pequeño review su anatomía principal Trae un bolsito y aquí está la estufita, trae unas instrucciones en inglés Aquí está la estufita, tiene unas patitas donde hay un cable con un ventilador donde se conecta con el USB Y arriba la otra patita para sujetar alguna hojita o sartén Y acá las patitas Ahora como este es chino, la calidad no es la mejor de todas Las latitas me parecen un poco encuencles Y viene con un set, con una pinza, viene con un cable alargador y un controlador del USB Yo creo que esta es mi fuente externa para encenderlo Entonces, en este primer reporte vamos a mostrar solamente estos elementos de las semillas Esta estufa todavía no la he usado, así que en otro video voy a mostrar como funciona El cable y, por último, un adaptador Entre el cable, la fuente de poderes y la cocinilla Yo acá le hice unos bollos para marcar ahí las intensidades de menor a mayor Así que ese sería el reporte Por el momento Cualquier duda me escriben ahí En Youtube Esta está nueva, no está usada todavía Charlie & Cotter Romeo Hotel Alfa Acá se ve 4x4 Cambio y fuera Gracias Bueno Un beso